El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Pelota quieta En Colombia a las 4 de la tarde, 8 minutos, 4 de 8, un saludo especial para todos los que a esta hora están, chicos, Pelota quieta, a través de nuestra plataforma digital, a través de nuestra página de Facebook, Pelota quieta, pero también a través de nuestra página de Internet, www.gazetelevisión.com, a los que nos ven a través de nuestra página en Gazetelevisión, por supuesto también en Gazete Radio. Hoy es jueves, 19 de agosto, y nos preparamos para vivir los próximos minutos con ustedes, compañeros. Saludos al ingeniero Wilson Cardona, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo van? ¿Cómo lo han tratado? Hola, ¿qué tal, Cocho? Muy buenas tardes para ustedes, buenas tardes para José Luis, para todos los televidentes de la televisión, de los que nos siguen a través de las redes sociales. Acabé de recibir de parte de Sebastián Ferreira el uniforme, camiseta y pantaloneta de la Alianza Petrolera, y obviamente, pues de una vez, a lucirla, a lucirla, y como esta mañana llovió, me toca hacer ejercicio en horas de la tarde, y en consecuencia, pues voy a estar haciendo ejercicio con el uniforme de la Alianza Petrolera, no como que lució anoche, pero sí, oiga, ya me di cuenta por qué Molina se remanga la pantaloneta, o sea, es que definitivamente está larguita, está bastante larga la pantaloneta, y yo también estuve a punto de remanga a melano. Saludos para José Luis, a José, ¿qué tal? Buenas tardes, mi hermano, ¿cómo ha estado? Buenas tardes para Luis Alfonso, el Pocho Molina, buenas tardes para el ingeniero Wilson Cardona, y también para todos ustedes, donde se encuentren, en cualquier parte de Barranca, Colombia, o el mundo. El saludo muy especial de Pelota Quieta, la cita obligada a partir de las 4 de la tarde, por el enlace radio y en la televisión, bendiciones del Todopoderoso para cada uno de nosotros, y agradecimiento a él, porque nos da la oportunidad de estar de nuevo aquí en Pelota Quieta, o Pelota Detenida, como dicen algunos, ¿no? Gracias a las tardes, bien, gracias a la cita, esta hora, al doctor Diego Lozano de Ferda, saludos cordiales para él, dicta de Alianza Petrolera, dicta de Guiseo Marios, dicta de Guisa de Cajarares, ¿qué es la cuerda de Cajarares?, ¿qué es la cuerda de Técnico? Los Pumas de Casanare Por supuesto que sí Jugaban en Yopal En Yopal En Yopal Yo me la tujo en Yopal Yo ya sé que estuve allá con Ariel Yo ya sé que ustedes fueron Los grupos periodistas que estuvieron allá Gracias a los grupos Como siempre al respaldo del doctor Yo no lo sabía que estuvimos aquí Entonces yo, este servidor Perdón, si hay una primera persona Más he comido carne en mi vida Tengo que decir así Que hay un lugar donde yo Más he comido carne Más he comido carne Es en Yopal En Yopal Sanare Un Pumas de Cerrado Un Pumas de Tejoto Apoyo le quedaron Escarcas, esquirlas De esa vieja escuela De esos periodistas Que todavía sacan un pecho Porque fueron aquí a Puerto Wilco Porque cubrieron con ser curibe Porque no sé qué cosas Que esto, que lo otro Pero bueno Se le perdona Apoyo La oportunidad de ir a Yopal Que tuvimos oportunidad De visitar la física El Jordán La boca del Jordán Y tenernos la mano Allí El doctor Pueblozano Para nosotros Fue siempre importante Pues vamos a presentar Una Sigue, sigue La jugada limpia La jugada limpia A nombre de Biota Barranca Bermeja Siempre limpia Con Biota Barranca Bermeja Con Biota Siempre limpia Yo diría que la jugada limpia Al ingeniero Sería el empate Con sabor a triunfo De la Alianza Petrolera La verdad que No, no Con sabor a triunfo No, triunfo Es que el partido Es de 180 minutos Y el resultado Ve dos goles por uno En favor de la Alianza Petrolera Entonces Esa es la jugada limpia La clasificación A la siguiente fase Por parte del equipo Alianza Petrolera Así es Aunque de pronto Muchos estábamos temerosos Porque hay que decirlo Se enfrentaba A un buen rival Como ese Millonarios La verdad que Estábamos temerosos Bueno, no sé Pocho y yo No sé Wilson Pero estábamos temerosos Porque Vuelvo y repito Era un partido difícil En la ciudad de Bogotá A la altura Pues La obligación era De millonarios Porque iba perdiendo Además porque Es un equipo grande Y pues Eliminarlo Sin más no Esto ya Ya son Dos oportunidades ¿No? Que lo ha sacado Ah, Wilson Vamos a ver Si Wilson Me copia Bueno Y discutiblemente Sí, José Luis Decía que Nuestro F Dice que Millonarios Tiene seis eliminaciones Desde que lo tiene Gamero ¿Cómo le parece Esa estadística Negativa Que tiene Gamero Dirigiendo Al equipo De los millonarios Sí, ayer Pues alianza Propechó Una segunda eliminación En línea Porque podríamos decir Que en la segunda eliminación En línea Y usted recuerda El año anterior También Se enfrentaron No sé si fue en esta fase O en una fase Menor A Ricardo Antón Recuerda Que salió Aquí Salió Ahora que se muestra Ella no es amigo suyo Ella es amigo De nosotros No Y ahora Como Molina Está haciendo los Gales Ahí se me dice nada Ahí se queda callado Ahí sí Ahora José José Recuerde que Yo siempre Que Jairon Cartes Jairon Molina No me ha gustado El juego de ellos No me ha gustado El juego de ellos Son goles Vean que Jairon Molina Hice el gol En Barranco Bermeja Hice el gol En Bogotá Bueno A propósito A propósito Usted dan como gol A Jairon Molina O lo dan como autogol Yo pienso que Que fue autogol Porque Autogol Aunque 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 Tenga entendido Que se lo dieron como gol Para el arco Claro 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 Ahí está Con la patroeta Remañada Mi amigo Jairon Molina Mire El balón pega en un defensor El balón pega en un defensor Y se desvía De hecho Confunde al portero Y por eso Pues para nosotros Consideramos que Que suena más autogol Pero tengo entendido Que de acuerdo A lo que Lo que definieron Se lo dieron como gol De Molina Porque la bola Y eso estará pues obviamente En las estadísticas Para él Sí Marlon Narboleda ¿Cómo? Marlon Narboleda Dice que qué Autogol Autogol Sí señor Yo también digo que autogol Yo también digo que autogol Miró porque La pauta Hablamos sobre lo que fue Esa alianza petrolera Los jugadores Que se mostraron En el día de ayer Para mí El repunte Un poquito más De John Pérez Lo vi Como jugando mejor No sé si fue Porque salió de inicialista Pero su participación Muy importante En el partido Bueno Vamos a ir a la pausa Los mensajes El reconocimiento A nuestros patrocinadores Una vez más Reiterando Un saludo Para el doctor Diego Lozano Becerra Para todos En Barranca Bermeja Cada vez que llega El doctor Diego Lozano A Barranca Bermeja Pues ahí está Siempre con todos Tus amigos Tus colaboradores En Chiopal En Aguachica En nuestra región En la calle En la calle En la calle En la calle Saludos para todos A esta tarde De la tarde Cuatro diecisiete Hacemos la pausa El reconocimiento Para nuestros patrocinadores Ya regresamos Pelota quieta Te queremos con el alma Te vamos a cuidar Te vamos a cuidar Esta es nuestra tierra Es nuestra ciudad Barranca Bermeja Siempre limpia Siempre amable Siempre linda Feliz y soñadora Amable emprendedora Mi Barranca Bermeja Te queremos con toda Barranca Bermeja Con biota Siempre limpia ¿Sabías que ahora Es más fácil Comercializar tus productos Por internet Y llegar a más Clientes potenciales? Todos nuestros empresarios Podrán acceder a Compra Región El primer marketplace 100% santandereano Que busca contribuir A la reactivación Empresarial Y generar nuevas Oportunidades de negocio Si eres empresario Santandereano Y tienes tu matrícula Mercantil Renovada a 2021 Regístrate fácilmente Ingresando a www.compraregion.com Diligencia el formulario Y confirma tu cuenta Haz clic en Vender ahora E ingresa la información De tu empresa Espera verificación Del administrador Y sigue los pasos No lo pienses más Vende tus productos Por internet E impulsa tu negocio Una iniciativa Desarrollada por Andale Y las cámaras de comercio De Barranco Bermeja Y Bucaramanga Monumental Fútbol y Fitness Club Somos la mejor opción Para practicar el fútbol Y para el entrenamiento físico Expertos entrenadores Te brindan Asesoría Semi personalizada Al realizar tu rutina Y de acuerdo A tus necesidades Visítanos En la diagonal 62 Número 4337 Barrio Las Granjas Rafael Flores Ontología estética Más de 20 años De experiencia Luzca una sonrisa Perfecta Contamos con sellos de calidad Y protocolo de bioseguridad Agenda tu cita al 310-810-5653 O al 801-0181 Estamos ubicados en la carrera 31 Número 7171 Frente a la cancha de fútbol Barrio La Floresta Valoración gratis Acedamos todas las tarjetas De crédito y débito Rafael Flores Odontología estética Yo apoyo la vacuna Sí a la vacuna Concienticémonos Concienticémonos No más muertes El COVID No solo se llevó Un compañero de trabajo También se llevó A un amigo A un gran ser humano Dos metros De vida Hacia una Prolongada Existencia Este virus Lo derrotamos Unidos Mantener la distancia Salva vidas Salva vidas Pueden cerrar negocios Pueden cerrar la ciudad Pero el compromiso Es de todos Muchos nos hemos distanciado De los amigos De la familia En medio de esta pandemia La vida es muy hermosa La vida es muy linda El COVID no está de vacaciones El COVID está al acecho Seamos responsables Cuidémonos Cuidémonos En casa Te están esperando Por favor Ponte el tapabocas Ponte el tapabocas Ponte el tapabocas Ponte el tapabocas Frutas frescas Verduras de la mejor calidad Traedas del campo Para su hogar Las encuentras Donde la mona Local 055 De la plaza de mercado Torcoroma Donde la mona Encuentras todo lo De la canasta familiar Abierto desde las 5 de la mañana Estamos ubicados Frente a la quinta De Torcoroma Domicilios totalmente gratis ¿Tienes problemas Con la bebida? ¿El beber Te causa dificultades En tu hogar? ¿Faltaste a tu trabajo A causa de la bebida? Mi nombre es Luis Y estoy en el campo Alcohólicos Reconocer tu problema Es el inicio De un cambio Que te espera Alcohólicos Anónimos Te ayuda a encontrar La salida Desde 1962 Al servicio De la comunidad Pelota quieta Pelota quieta Bueno seguimos En pelota quieta Ah bueno Habla 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 Pensé Que no estaba Por ahí No No Si 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 Pocho Yo no Le puedo quitar El puesto Pocho Para nada Cuatro Cuatro Veintidós Es una jugada Limpia Compros de Peota Barraza Siempre limpia Con Peota Caranca Bermeja Con Peota Siempre limpia Intensivo Yo creo La Puntura del partido Es así La Puntura del partido De Hire Se Y A Hire La 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 Perfecta Yo no Me Te Me Te Tengo Lo Cuando Esté Valida La T� 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 ¿crees que la figura fuerte del partido que colaboró para que este equipo se hubiera hoy participado a los partidos en la Copa del Play? Sí, efectivamente Pocho, hay que decirlo el trabajo de Enriquete fue importante en el sector defensivo, fue el hombre que le tocó bailar con la más fea porque estuvo enfrentando no solamente a uno o dos rivales sino casi que a tres hombres que atacaban constantemente por parte de Millonarios y se eligió como figura también porque Millonarios se lo decía antes de entrar a este set o a esta parte del programa a José porque Millonarios fue repetido en el levantamiento del balón desde el costado, en especial en el costado izquierdo donde se instaló el jugador bueno, ahora lo digo el jugador de Millonarios levantaba en centro y usted sabe que después de Julián de Julián Guevara el hombre más alto por parte de la Alianza Petrolera es precisamente Enriquete y por eso pudo exhibir su fútbol aéreo para rechazar todo balón que llegaba por parte de de este jugador que lo eligió como figura del partido después inclusive ya en los últimos minutos fue el hombre que se tiró al gramado por los golpes que recibió dos veces le pegaron en la cabeza cuando saltó precisamente a rechazar le golpearon la cabeza Mojica es el hombre que levantaba por parte de Millonarios y por eso fue atendido por por la parte médica por el departamento médico de la Alianza Petrolera pero quiero también Pocho hablar de los jugadores nuevos y cuando hablo de nuevos son los jugadores que no habían actuado con el equipo de los jugadores que no habían actuado porque hacía acción a aportar algo frente a la futura que fue ese artiquete cerramos la jugada limpia y después acompañar cada uno de los jugadores yo tengo tres funciones y las voy a hacer y ya vendramos para aportar a después no sé si no se puede aportar algo que se le den 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 a nivel nacional también escuché que fue la figura y me acordé de pronto que a nivel nacional también y me acordé que partidos anteriores pues no estábamos como muy conformes con la actuación de Riquet pero ayer lo hizo bien entonces hay que aplaudirlo perfecto perfecto 4-25 y cerramos la Ugalis y el 4-25 para arrancar la Ugalis y el 4-25 si hay que decir este pocho que jugadores que no habían actuado tenemos el caso de Freddy Flores que da mucha alegría volverlo a ver nuevamente desde el vamos un jugador que lucha que le pone corazón que suda la camiseta y de una vez el profesor en esta oportunidad como no estaba Julián Guevara le colocó el brazalete de capitán nosotros lo conocimos porque lo que fue el semestre pasado y algunos otros semestres que ha lucido ese brazalete lo hizo muy bien el volante de primera línea al servicio del equipo Alianza Petrol haciendo su trabajo el trabajo él no es un trabajo muy vistoso en lo que se llama el fútbol lírico el fútbol que a veces a la gente le gusta porque su trabajo es más de destrucción de quite de corte exacto pero en lo que es yo creo que debe seguir levantando su nivel inclusive en la rueda de prensa lloró estaba llorando porque él dice que después de seis meses otra vez tiene la oportunidad por parte en esta ocasión del técnico Uber Boder y que se siente feliz de retornar a eso que le gusta el fútbol entonces muy bien por el regreso de Freddy Flores el capitán del equipo Alianza Petrol por el otro lado el lateral izquierdo se me escapan los nombres de estos muchachos me recuerda el nombre del lateral izquierdo de la Alianza Petrolera bueno el lateral izquierdo el monito también un buen trabajo por eso es Kuperman Kuperman exacto que pena yo no sé porque se me escapan los nombres a veces Kuperman hizo también una muy buena labor estuvo en su trabajo de quite no se proyectaba mucho lo hacía con prudencia cuando le tocaba hacer pero estuvo cubriendo bien ese sector de hecho en una jugada del primer tiempo se corrió casi que hasta la mitad del terreno de juego pero yo digo la mitad en el sentido horizontal no en el sentido vertical en una jugada que se venía dando por derecha en defensa de la Alianza Petrolera por izquierda en ataque del equipo de los millonarios él se corre y el balón va al otro sector donde le tocaba estar él y ese sector quedó completamente descubierto sin embargo alcanza a reaccionar y logra evitar que se venga el gol en el primer tiempo por parte de los millonarios ya para la segunda parte también el gol entró por ahí hay que decir entró por el sector pero no exactamente por culpa de él se dieron el gol porque ahí bajó precisamente el volante que acaba de entrar Estefano Arango no ni siquiera incomodó al hombre que encabeció para el uno por uno por parte de Millonarios creo que Comperman hizo un muy buen trabajo el caso de Luz Angulo Angulo jugó algún minuto antes de ese partido pero por lo menos este que salió como inicialista es un muchacho joven cuando tiene el balón muestra su virtud de su gambeta su velocidad su dribbling pero cuando no tiene el balón yo no sé si usted se dio cuenta y José Luis se siente como desubicado a veces uno como que él como que no encuentra en qué sitio debe estar si debe bajar si debe correrse si debe ser interior o si debe ser exterior pienso que cuando no tiene el balón no se sabe podríamos decir que eso es parte de su inmadurez de su poca roce en el fútbol profesional pero creo que es una cosa que tiene que aprender este muchacho Luis Angulo porque se le nota se le nota que tiene virtudes pero cuando no tiene el balón cuando no está en juego se siente como desubicado perdido pero me encantó lo de Luis Angulo fue lo sacaron en una jugada creo que salió un poquito se lesionó le dio calambre y tuvieron que sacarlo por el calambre yo creo que todavía no estaba en los planes de Uber Mother en ese minuto de sacar a Luis Angulo pero ya en vista de que se tiró el grabado y que le dio calambre se realizó el cambio por Estefano Arango lo otro que me inquieta a mí Pocho es el retorno de Yormar Hurtado Yormar Hurtado regresa como lateral derecho y y se le contabilizó en el primer tiempo casi cinco seis jugadas erráticas sin precisión entregando al contrario pareciera que no estuviera utilizando los guayos con tachos altos porque constantemente se reembalaba pienso que no era por los tachos altos porque no solamente se reembaló se reembalaron los jugadores de la alianza petroler antes del compromiso inundaron o echaron mucha agua a la cancha al suerte que los jugadores constantemente se reembalaban pero el que más se reembalaba era Yormar Hurtado sentí que le hizo efecto el hecho de no haber sido partícipe en los últimos tres encuentros del equipo alianza petrolera porque lo vi como cuando cuando el jugador de Villar deja de jugar Villar y pierde como esa puntería como esa finura sentí eso en Yormar Hurtado y esperemos que en función de los partidos no, no, no yo no soy buen jugador de Villar un poco rápidamente en el tema jugadores que me salió a mí me gustó Zunga con todo y los dos errores que pudo haber tenido para mí no fue el mejor con un amigo y me dice que fue el motivo para el poder tener el triunfo que fue un caso pero fue un a mí me gustó Zunga está salvaje pero yo creo que es una variante del regreso de 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 alianza petrolera y me sigue gustando me sigue gustando de alguna manera de alguna manera o me sigue gustando Portilla lo que le aporta alianza petrolera no me sigue gustando más allá del gol la molina para todos o se ve a veces falta de ritmo se ve a veces de 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 un jugador que le puede aportar alianza eh lo de Brian Hill por más de que lo quieran mostrar también deben decir porque que la puede creer pero que porque está en la selección José entonces puede llegar a la alianza petrolera y es el jugador a mostrar y es el jugador que que van a llevar ya poco para para un futuro vender yo creo que deja aterrizarlo deja aterrizarlo es decir si usted es importante pero es importante este es el lanzamiento del equipo y lo y lo que lo que vale aquí la clasificación y lo que hizo Uber poder en darle oportunidad tal vez para muchos como este servidor que lo dijo y lo tengo que reconocer porque nuestro máster central después me la cobró ahí lo que hablamos en este tiempo yo decía que mirando los millonarios ser un equipo tan ofensivo a mí me daba temor por momentos lo que lo que iba a presentar ese equipo pero no fue así y bueno por fortuna sacó el resultado alianza petrolera realmente de pronto tú no me escuchaste pero pero eso sí lo dije yo al comienzo del programa al aire y pues teníamos no solamente Pocho sino también yo ese temor de que alianza pues no tuviera una buena actuación y bueno afortunadamente fallamos afortunadamente pues las cosas fueron diferentes pero más que todo Pocho yo recalco y me gusta lo que está haciendo Freddy Flores porque después de Jerez yo creo que uno de los labores símbolos de la alianza petrolera es Freddy Flores y que bien que me guste y pues y que muestre lo que realmente sabe muy bien por la alianza petrolera porque le gana a un buen equipo a un equipo que es grande así yo pienso que hoy por hoy hombre por hombre es más alianza petrolera hombre por hombre yo creo que millonarios son dos o tres jugadores ahí que que resaltan pero de resto y sus directores técnicos que como decía César claro van van seis eliminantes seis en seis oportunidades sí no no ha podido es correcto Pocho y y preguntaba César que por qué si se la cobran eh a a este amaranto perea y y no alberto de amero lo que pasa es que amaranto perea tenía un gran equipo un equipo con figura mientras para mí para mí este el gamero está haciendo proceso lo que pasa es que es que para hacer un equipo de bachillerato yo le pregunté a un intermillonario hoy le pregunté a un intermillonario hoy que si que tanto tiempo esperaban a caseros y los días de caseros si no gana el título siempre lo confía el doctor Diego Luzano de Cerras que es un intermillonario que vive en la capital que cuando viene a barranca el finjaba y vea millonario que él dice que en Bogotá es complicado ir a ver a fútbol que le gusta ver fútbol en barranca pero él me dice que millonario con gamero no es campeón o no mejora su presentación téngalo bueno que mejora la presentación creo pero campeón con lo que tiene no creo ahora que llegue que llegue listo que llegue por el trabajo por lo que sabe gamero pero 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 por jugador por jugador por los jugadores que tiene no pero hoy en día hoy en día un jugador veterano ya le llamamos veinticinco si uno mira el promedio de edad usted sabe cuánto es el promedio de edad de millonarios de veintitrés años entonces si uno está diciendo que los jugadores son viejos a los veinticinco yo creo que a estos jugadores entonces le quedan dos años para ser veterano y millonario tener un equipo de veteranos porque si millonario no aprovecha para ser campeones hoy está el tercero jose y es el tercero en la liga hoy es el tercero en la liga yo creo que si millonario no mejora en su fútbol téngalo téngalo por seguro que le van a cobrar por más que esté mostrando jugadores por más que vengan de los inferiores por más de que le dé la oportunidad a Pulano y Sutanejo yo creo que se la van a cobrar a usted usted mencionó con ceña tres ingeniero que son las tres permítame decir tres cositas que de pronto no dije en el comentario del partido la primera la leve mejoría en la actuación de John Pérez lo vi más participativo más colectivo con oficio también de defensa de ayudar evitar que el equipo contrario se viniera es una de Edwin Torres si usted mira José Luis Edwin Torres es un jugador de los jugadores jóvenes bueno ya creo que esa palabra para Edwin Torres de jóvenes no sé si todavía se pueda utilizar todavía no ha cuajado tiene el gol que le hizo el Tolima que representó el empate de la alianza petrolera uno por uno pero si usted ve Edwin Torres ha ingresado y es muy poco lo que le aporta al equipo no sé en qué momento va a cojar tiene mucho potencial a mí me parece que es dos minutos lo que necesita a mí me parece que es un minuto lo que necesita Edwin Torres a él le han dado minutos a él le han dado muchos minutos Pocho creo que el jugador que enudante todo creo que Edwin Torres casi que está jugando desde Bernal desde Jorge porque Edwin Bernal si no sé mal ha jugado con Juan Cruz Real con César Torres con Wilson pero compañero le voy a pedir el favor mire mire en su cartilla de minutos en su estadística mire cuántos minutos tiene la era Buder Edwin Torres ya 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 bueno pero déjeme déjeme terminar las tres cosas primero lo de John Pérez luego lo de Edwin Torres y algo que venía observando si no estoy mal desde el partido con Pasto o no sé si fue antes también es ese jueguito inocuo improductivo que está teniendo la alianza asumiendo un riesgo innecesario de jugar en su propia área tocándose la chunga el chunga de la tira de defensa lateral por derecha este se la regresa de la lateral por izquierda hay una como 34 76 que chunga la tira al medio y los a Freddy o a uno de millonarios y prácticamente queda ahí en medio y sin peligro no Freddy Flores la devuelve la devuelve muy lenta y por poco llega el jugador de millonarios y anota yo no entiendo qué buscan para mí en las veces que ha hecho lo hizo con envidado desesperar no, no eso no es es un riesgo para mí que es innecesario y de hecho él podría decir el técnico que es para sacar el equipo contrario para que el equipo contrario adelante a sus líneas pero no mire que inclusive el gol de Molina fue producto un saque largo no necesariamente fue ese jueguito que me parece a mí no me parece no me agrada no me agrada para nada ese jueguito donde se asumen unos riesgos innecesarios o sea ese era el tercer punto que quería tocar y yo no sé si es que hizo el error Freddy Flores o que Freddy Flores devolvió para el balón no volvieron a hacer esa jugadita ya como le quedaron purgados y se le quitó esa situación de hacer esa jugadita y otra cosa y cómo termina los últimos 10 minutos alianzas para mí no de la mejor manera para mí no de la mejor manera Lleva varios partidos terminando los últimos 10 minutos así pocho varios partidos precisamente con el ligado perdimos prácticamente porque los últimos 10 minutos fue en su propio en su propio arco como se dice popularmente colgado desde el horizontal 4 de la tarde 41 minutos 4.41 hacemos una pausa y ya regresamos pelota quieta pelota quieta siempre amable siempre linda feliz y soñadora amable emprendedora mi Barranca Bermeja te queremos con toda Barranca Bermeja con biota siempre limpia ¿sabías que ahora es más fácil comercializar tus productos por internet y llegar a más clientes potenciales? todos nuestros empresarios podrán acceder a Compra Región el primer marketplace 100% santandereano que busca contribuir a la reactivación empresarial y generar nuevas oportunidades de negocio si eres empresario santandereano y tienes tu matrícula mercantil renovada a 2021 regístrate fácilmente ingresando a www.compraregion.com diligencia el formulario y confirma tu cuenta haz clic en vender ahora e ingresa la información de tu empresa espera verificación del administrador y sigue los pasos no lo pienses más vende tus productos por internet e impulsa tu negocio una iniciativa desarrollada por Andale y las cámaras de comercio de Barranca Bermeja y Bucaramanga Monumental Fútbol y Fitness Club somos la mejor opción para practicar el fútbol y para el entrenamiento físico expertos entrenadores te brindan asesorías semipersonalizada al realizar tu rutina y de acuerdo a tus necesidades visítanos en la diagonal sesenta y dos número cuarenta y tres treinta y siete barrio Las Granjas Rafael Flores ontología estética más de veinte años de experiencia luzca una sonrisa perfecta contamos con sellos de calidad y protocolo de bioseguridad agenda tu cita al tres diez ocho diez cincuenta y seis cincuenta y tres o al ocho cero uno cero uno ochenta y uno estamos ubicados en la carrera treinta y una número setenta y uno setenta y uno frente a la cancha de fútbol barrio La Floresta valoración gratis aceptamos todas las tarjetas de crédito inébito Rafael Flores odontología estética Yo apoyo la vacuna sí a la vacuna concienticémonos no más muertes el COVID no solo se llevó un compañero de trabajo también se llevó a un amigo a un gran ser humano dos metros de vida hacia una prolongada existencia este virus lo derrotamos unidos mantener la distancia salva vidas pueden cerrar negocios pueden cerrar la ciudad pero el compromiso es de todos muchos nos hemos distanciado de los amigos de la familia en medio de esta pandemia la vida es muy hermosa la vida es muy linda el COVID no está de vacaciones el COVID está al acecho seamos responsables cuidémonos en casa te están esperando por favor ponte el tapabocas ponte el tapabocas ponte el tapabocas ponte el tapabocas frutas frescas verduras de la mejor calidad traerás del campo para su hogar las encuentras donde la mona local 055 de la plaza de mercado Torcoroma donde la mona encuentras todo lo de la canasta familiar abierto desde las 5 de la mañana estamos ubicados frente a la quinta de Torcoroma domicilios totalmente gratis ¿tienes problemas con la bebida? ¿el beber te causa dificultades en tu hogar? ¿faltaste a tu trabajo a causa de la bebida? vengo para el virus y estoy en el terreno al código ¡ponte a tu vez! reconocer tu problema es el inicio de un cambio que te espera Alcohólicos Anónimos te ayuda a encontrar la salida desde 1962 al servicio de la comunidad Pelota quieta Pelota quieta ¡Pocho! que abra pocho porque porque entre vamos a presentar una jugada limpia en nombre de Jota Barranca Bermeja siempre limpia con Jota Barranca Bermeja Barranca Bermeja con Biotas siempre limpia mire pocho usted me pidió que dijera cuántos minutos que buscara la información de cuántos minutos ha jugado Edwin Torres con Uber tenemos que en el 2021 lo que va ha ocurrido este año Edwin Torres ha jugado 100 perdón 1128 minutos en el 2021 eso es bastantes partidos 1128 minutos ha jugado de los cuales con Uber Bermeja ha jugado 596 es una cantidad de minutos para que un jugador ya haya cuajado él tiene como de hecho en el 2021 lleva 3 goles el último se lo hizo al Deporte Estolima para el empate pero siento que no ha cuajado que definitivamente para mí Edwin Torres no ha cuajado se volvió a mejorar el sonido se volvió a mejorar el sonido en el 2021 es decir no no en el 2021 1128 1128 y con Uber Boder 596 pero 596 equivalen con Uber Boder es decir uno de 4 partidos 6 6 6 6 6 partidos cerremos la jugada limpia el nombre de Biota cerremos la jugada limpia el nombre de Biota Barranca Bermeja siempre limpia con Biota Barranca Bermeja con Biota siempre limpia bueno voy a hacer el torteo el torteo en la capital de la república para conocerlo los rivales ahí están los equipos de José de la categoría B uno solo llanero 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 diferente de la América pero bueno no sale bueno ingeniero abre boca algo del partido el próximo domingo frente al Deportivo Cali que podríamos decir bueno le cuento que el Deportivo Cali para mí es un equipo que está bien armado es un equipo que tiene muy buenos jugadores no sé por qué no le ha ido mejor es un equipo que debería tener mejor suerte o por lo menos tener mejor presentación porque hombre por hombre es un gran equipo el Deportivo Cali de hecho yo lo postularía para que esté como uno de los posibles campeones de este semestre se viene un gran partido un partido que muy seguro el cuerpo técnico del Deportivo Cali está atras no le escucho no le escucho porque se ríe José no vio como no sé no sé no sé sí claro porque como es el equipo contrario del patio entonces él quiere que yo diga que es el América el que está con opciones de título pero bueno el Cali yo creo que estuvo mirando el partido con Millonarios para revisar a ver qué debilidades y qué fortalezas tiene el equipo de Barranca Bermeja Alianza Petrolera pienso que este semestre debe potenciarse aquí en Barranca Bermeja hacer su fortín en el puerto petrolero aprovechar lo que da la naturaleza como es el caso de la temperatura y tener un buen despliegue físico que es lo más importante pienso que vuelve al esquema táctico el profesor Uber para enfrentar a este Deportivo Cali vendrá muy seguramente el perfume como le dicen a Teo ya le dieron algunos minutos quién sabe si puede salir como inicialista para este compromiso ¿Qué haría cambio señor José Luis de Concha para el partido del domingo o pondría la misma nómina o qué haría? Yo pondría la misma nómina que jugó contra Envigado ahí pondría a su amigo Pablo Bueno a ver si por fin la va a reventar pero yo pondría la misma nómina de Envigado ahora va a ser un partido difícil porque Cali es un equipo necesitado y cuando el ingeniero dice que puede ser campeón que esto que lo otro con la nómina que tiene que pronto tiene buena nómina Un postulado Un postulado Un postulado pero es que tiene un director técnico que a veces sí y a veces no entonces a veces juega bonito y pronto se le olvida y no Pocho tranquilo el América yo yo no lo veo por ahora no lo veo ahí como candidato para para el título tranquilo el único candidato que en este momento yo tengo tengo en este momento es el equipo de Nacional Nacional de resto para de contar sí por la nómina que tiene ni siquiera el Junior porque es el director técnico que contrataron nada que ver a propósito de esto el técnico el técnico de el Junior yo no sé si yo de como que decían como que decían como decían la señora madre de Guatapur ¿cómo es José de Guatapur ahí un poco de hombre de Torana de Guatapur de Guatapur para para la Chupete algo espectacular yo no sé porque yo no sé por qué yo no sé preguntarle a a Brian Hill para decirlo que el próximo director técnico lo convoca o qué pero pero yo no sé qué mérito hayan tenido para llegar Arturo Reyes y el yo no sé una licuadora y no salimos bueno yo no sé por qué el contra está un Hernandario Herrera ese ese sabe bueno nos vamos nos vamos a todos los televidentes por estar ahí en sintonía gracias a usted el saludo muy especial y sigue trabajando sigue produciendo gracias al doctor Diego Lezano de Ferra que nos ha regalado que nos ha entregado gracias a él a todos los amigos a a ¿ok? a los carteros bueno a ellos gracias por el sugerir en la tarde yo muy muchas gracias sigan en la grabación en la grabación si no lo permito una vez hasta esta tarde estaremos de nuevo con ustedes para compartir a todos el periodo y amén lo mismo PELOTA QUIETA Arranca Bermeja, te queremos con todas Arranca Bermeja, con biota siempre limpia ¿Sabías que ahora es más fácil comercializar tus productos por internet y llegar a más clientes potenciales? Todos nuestros empresarios podrán acceder a Compra Región, el primer marketplace 100% santandereano que busca contribuir a la reactivación empresarial y generar nuevas oportunidades de negocio Si eres empresario santandereano y tienes tu matrícula mercantil renovada a 2021 Regístrate fácilmente ingresando a www.compraregion.com Diligencia el formulario y confirma tu cuenta Haz clic en vender ahora e ingresa la información de tu empresa Espera verificación del administrador y sigue los pasos No lo pienses más, vende tus productos por internet e impulsa tu negocio Una iniciativa desarrollada por Andale y las cámaras de comercio de Barranco Bermeja y Bucaramanga Monumental Fútbol y Fitness Club Somos la mejor opción para practicar el fútbol y para el entrenamiento físico Expertos entrenadores te brindan asesoría semi personalizada al realizar tu rutina y de acuerdo a tus necesidades Visítanos en la diagonal 62 número 4337 Barrio Las Granjas Rafael Flores, odontología estética Yo apoyo la vacuna, sí a la vacuna Concienticémonos, no más muertes El COVID no solo se llevó a un compañero de trabajo También se llevó a un amigo, a un gran ser humano Dos metros de vida Hacia una prolongada existencia Este virus lo derrotamos unidos Mantener la distancia salva vidas Pueden cerrar negocios, pueden cerrar la ciudad Pero el compromiso es de todos Muchos nos hemos distanciado de los amigos, de la familia en medio de esta pandemia La vida es muy hermosa, la vida es muy linda El COVID no está de vacaciones El COVID está al acecho Seamos responsables, cuidémonos En casa te están esperando Por favor, ponte el tapabocas Ponte el tapabocas Ponte el tapabocas Ponte el tapabocas Frutas frescas Verduras de la mejor calidad Traedas del campo para su hogar Las encuentras donde la mona Local 055 de la Plaza de Mercado de Torcoroma Donde la mona encuentras todo lo de la canasta familiar Abierto desde las 5 de la mañana Estamos ubicados frente a la Quinta de Torcoroma Domicilios totalmente gratis ¿Tienes problemas con la bebida? ¿El beber te causa dificultades en tu hogar? ¿Faltaste a tu trabajo a causa de la bebida? Mi nombre es Luis y estoy en el cuerpo alcohólico ¡Papá, Luis! Reconocer tu problema es el inicio de un cambio que te espera Alcohólicos Anónimos te ayuda a encontrar la salida Desde 1962 al servicio de la comunidad Te queremos con el alma Y te vamos a cuidar Esta es nuestra tierra Es nuestra ciudad Barranca Bermeja Siempre limpia Siempre amable Siempre linda Feliz y soñadora Amable emprendedora Mi Barranca Bermeja Te queremos con toda Barranca Bermeja Con biota siempre limpia ¿Sabías que ahora es más fácil comercializar tus productos por internet Y llegar a más clientes potenciales? Todos nuestros empresarios Podrán acceder a Compra Región El primer marketplace 100% santandereano Que busca contribuir a la reactivación empresarial Y generar nuevas oportunidades de negocio Si eres empresario santandereano Y tienes tu matrícula mercantil renovada a 2021 Regístrate fácilmente ingresando a www.compraregion.com Diligencia el formulario y confirma tu cuenta Haz clic en vender ahora e ingresa la información de tu empresa Espera verificación del administrador y sigue los pasos No lo pienses más Vende tus productos por internet e impulsa tu negocio Una iniciativa desarrollada por Andale Y las cámaras de comercio de Barranca Bermeja y Bucaramanga Monumental Fútbol y Fitness Club Somos la mejor opción para practicar el fútbol Y para el entrenamiento físico Expertos entrenadores Te brindan asesoría semi personalizada Al realizar tu rutina y de acuerdo a tus necesidades Visítanos en la diagonal 62 Número 4337 Barrio Las Granjas Rafael Flores Odontología Estética Más de 20 años de experiencia Luzca una sonrisa perfecta Contamos con sellos de calidad Y protocolo de bioseguridad Agenda tu cita al 310-810-5653 O al 801-0181 Estamos ubicados en la carrera 31 Número 7171 Frente a la cancha de fútbol Barrio La Floresta Valoración gratis Acedamos todas las tarjetas de crédito inébito Rafael Flores Odontología Estética Yo apoyo la vacuna Sí a la vacuna Concienticémonos No más muertes El COVID no solo se llevó a un compañero de trabajo También se llevó a un amigo A un gran ser humano Dos metros de vida Hacia una prolongada existencia Este virus lo derrotamos unidos Mantener la distancia Salva vidas Pueden cerrar negocios Pueden cerrar la ciudad Pero el compromiso es de todos Muchos nos hemos distanciado De los amigos, de la familia En medio de esta pandemia La vida es muy hermosa La vida es muy linda El COVID no está de vacaciones El COVID está al acecho Seamos responsables Cuidémonos En casa te están esperando Por favor, ponte el tapabocas Ponte el tapabocas Ponte el tapabocas Frutas frescas Verduras de la mejor calidad Traedas del campo para su hogar Las encuentras donde la mona Local 055 de la Plaza de Mercado Torcoroma Donde la mona encuentras Todo lo de la canasta familiar Abierto desde las 5 de la mañana Estamos ubicados frente a la Quinta de Torcoroma Domicilios totalmente gratis ¿Tienes problemas con la bebida? ¿El beber te causa dificultades en tu hogar? ¿Faltaste a tu trabajo a causa de la bebida? Mi nombre es Luis Y estoy en el caso de Alcohólicos ¡Alcohólicos Luis! Reconocer tu problema Es el inicio de un cambio que te espera Alcohólicos Anónimos Te ayuda a encontrar la salida Desde 1962 Al servicio de la comunidad Pelota quieta Pelota quieta El siguiente Alcohólicos Anónimos